Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy viernes. Así es, tengo consejos y un ritual de amor para atraer a una persona que busque una relación seria. Así que préstame atención porque eso es más adelante. Ahora comenzamos con el primer signo que es Aries. Aries, hoy es un día fértil y positivo. Lo que no tienes que perder es la paciencia. Confía porque todo está encaminado a tu favor. Los que tienen pareja, una buena noticia para la relación que se puede ver opacada por una situación de tensión y de celos. No pierdas el control. Los que no tienen pareja, una persona del pasado reaparece en tu vida. Ten cuidado porque no es sincera. Tu número de suerte es el número nueve. Tu palabra clave es la confianza y tu color de suerte el amarillo. Seguimos con el signo de Tauro. Evita discusiones. Hoy es un día donde tienes que aclarar una situación y alejarte de una persona conflictiva. Los que tienen pareja, dejas atrás malos entendidos y tu pareja comprende que si no cambias, te vas a alejar. Los que no tienen pareja, esa persona imagina cosas donde no las hay, pero hoy tendrás la oportunidad de aclarar una situación. Tu número de suerte es el número catorce. Tu palabra clave es la armonía y tu color de suerte el verde claro. Seguimos con el signo de Géminis. Resuelves asuntos documentarios y te sientes más tranquilo. Los que tienen pareja, hoy tu pareja te hace una sorpresa que te llena de felicidad. Los que no tienen pareja, esa persona que te extraña mucho, hoy se comunica contigo. Tu número de suerte es el número diecisiete. Tu palabra clave es la esperanza y tu color de suerte para hoy el amarillo. Por supuesto, si quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas para ayudarte, para aconsejarte, para poder ver juntas tu futuro y cambiar muchas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy viernes, pero antes que nada quiero compartir contigo este consejo. Antes de salir, pasa por todo tu cuerpo un algodón humedecido con manzanilla y canela. Eso hará que resaltes tu atractivo personal. Si quieres, por supuesto, conocer más de mis consejos y también más de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer hoy es un día donde tienes que ser muy precavido con tu dinero para no perderlo. Los que tienen pareja, vas a hablar con tu pareja, pero tienes que ser muy sincero para que te crea. Los que no tienen pareja, cuidado con esa persona que no es muy sincera. Aún no sale de una relación anterior. Tu número de suerte es el número diez. Tu palabra clave, la armonía. Y tu color de suerte, el verde. Seguimos con el signo de Leo. Hoy estás estudiando un nuevo proyecto que vas a sacar adelante y va a ser un éxito. Los que tienen pareja, tu pareja está muy molesta y hoy tienes que ceder y aclarar una situación. Los que no tienen pareja, esa persona está esperando por una respuesta tuya y es cuestión de que te decidas. Tu número de suerte es el número siete. Tu palabra clave, la decisión. Y tu color de suerte, el rojo. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, hoy es un día muy interesante porque recuperas un dinero que creías perdido. Los que tienen pareja, momentos de mucha pasión que hacen que se unan más. Los que no tienen pareja, una decisión que tomarás con respecto a alguien que acabas de conocer y te vas a involucrar más con esa persona. Tu número de suerte es el número cinco. Tu palabra clave, el orden. Y tu color de suerte, el morado. Por supuesto, si en estos momentos necesitas conversar con alguien que te escuche, que te entienda, que sepa lo que estés sintiendo y que te ayude a ver tu futuro y a cambiar muchas cosas, ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy viernes, pero antes que nada, comparto contigo este consejo. Para que la persona que te gusta te vuelva a buscar, enciende una vela rosada y úntala con tu perfume personal. Si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra una propuesta que te va a ayudar a concretar tus planes futuros. Debes de escuchar y aceptar. Los que tienen pareja, tu pareja se está esforzando por sacar adelante la relación. Tú también pon de tu parte. Los que no tienen pareja, inesperadamente un encuentro con la persona que te gusta. Este es el momento de conquistarla. Tu número de suerte es el número 10. Tu palabra clave, el cambio. Y tu color de suerte, el naranja. Seguimos con el signo de Scorpio. Scorpio, hoy tomarás una decisión muy importante y cerrarás un acuerdo. Los que tienen pareja, tu pareja cambia su manera de pensar. Ten cuidado porque tiene ganas de pelear. Evítalo. Los que no tienen pareja, una declaración de amor que te llena de entusiasmo. Tu número de suerte es el número 8. Tu palabra clave, la pasión. Y tu color de suerte, el dorado. Seguimos con el signo de Sagitario. Un reconocimiento importante que te ayuda a multiplicar tus ingresos. Los que tienen pareja, no reprimas tus emociones y di lo que te molesta. Los que no tienen pareja, esa persona te tienta mucho, pero cuidado. Te puede hacer sufrir. Toma las cosas con calma. Tu número de suerte es el número 1. Tu palabra clave, la atracción. Y tu color de suerte, el azul. Si quieres, por supuesto, conocer más de tu suerte y de tu destino, necesitas conversar con alguien que te escuche, que te aconseje, que te ayude y que pueda ver contigo tu futuro y cambiar las cosas. Ingresa a chatea con Yossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy viernes. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. La respuesta de trabajo que estás esperando llega y va a ser positiva. Los que tienen pareja, los malos entendidos continúan. Si no buscas el diálogo, la relación se puede terminar. Los que no tienen pareja, podrías estar a punto de tenerla. Esa persona quiere algo serio contigo y te lo dirá. Tu número de suerte es el número 3. Tu palabra clave, la armonía. Y tu color de suerte, el verde claro. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, dejas atrás malos entendidos y hoy comienzas un nuevo proyecto que te va a hacer crecer como profesional. Los que tienen pareja, tu pareja insiste y tú no le estás contestando, respondiendo. Este es el momento de analizar tus sentimientos. Los que no tienen pareja, cambio de planes, noticias de una persona que se alejó. Tu número de suerte es el número 13. Tu palabra clave, el cambio. Y tu color de suerte, el plateado. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces día creativo y positivo donde resuelves asuntos documentarios. Los que tienen pareja, evita discusiones por dinero. Los que no tienen pareja, esa persona te vuelve a buscar porque te quiere conquistar y te lo va a demostrar. Tu número de suerte es el número 18. Tu palabra clave, la intuición. Y tu color de suerte, el celeste. Seguimos con este ritual para atraer a una persona que busque una relación seria contigo. Vas a colocar tu fotografía sobre un plato blanco. Encima una vela color roja. Y vas a rodear la vela de manzanilla fresca y pétalos de rosas rosadas. En la vela vas a escribir tu nombre y fecha de nacimiento con un lapicero dorado. Y la vas a impregnar de tu perfume personal. La vas a encender y vas a dejar que se consuma, pidiendo tu deseo de amor. Verás que en poco tiempo aparecerá una persona ideal que quiera una relación seria contigo. Hazlo con mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres, por supuesto, conocer más de mis consejos, de mis rituales, de tu futuro, necesitas conversar con alguien que te escuche, que te ayude, que te entiende, que pueda ver contigo tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras, con mucho cariño, te estamos esperando.